Gracias por ver el video. Si uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos. ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles. Con mayor razón, entonces, los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro, y esto delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir la injusticia? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto entre hermanos. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así. Pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo Jesús se retiró a una montaña para orar Y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles Simón, a quien puso del sobrenombre de Pedro Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo Simón, llamado el Celote Judas, hijo de Santiago Y Judas Iscariote, que fue el traidor Al bajar con ellos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre Que había llegado de toda la Judea De Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón Para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades Los que estaban atormentados por espíritus impuros Quedaban sanos Y toda la gente quería tocarlo Porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Gracias por ver el video